muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo al canal la presentación de la que será mi bicicleta de carretera para el 2024 la nueva orbea orca completamente rediseñada estéticamente aunque guarda muchas similitudes con el modelo anterior así que aquí os la voy a presentar vamos a verlo pues aquí tenemos la nueva orbea orca está en concreto es el modelo m30 y con un cuadro completamente rediseñado con ese tubo horizontal muy plano y con unos tirantes más clásicos que llegan hasta el tubo horizontal cambiando mucho con respecto a su antecesora que los tirantes llevan en la parte de abajo pero viéndolo en cuanto a medidas es muy muy similar con muy poquitos cambios un cierre de la tija bastante minimalista además con esta gomita queda ese tornillo completamente camuflado y esos tirantes con esa forma aerodinámica en la parte superior la verdad que aquí han buscado una bicicleta más ligera por eso han subido esos tirantes a la parte superior para quitar cantidad de carbono en los refuerzos del tubo vertical donde se insertaban con los tirantes en este caso el cuadro omr un poquito más pesado que el omx que lleva las bicicletas topes de gama con cambio 105 electrónico que funciona a las mil maravillas una caja de pedalier sobredimensionada que combinado con los tirantes traseros sobredimensionados le da una rigidez al conjunto asombrosa con piezas de frenos flat moon tanto en el eje delantero como en el eje trasero y además unos frenos y mano 105 con una potencia de frenado muy mejorada con respecto a modelos anteriores con una horquilla bastante minimalista que ha buscado la eficiencia con respecto al aire y además reducir el peso un manillar de doble altura que al principio parece un poco raro pero que la verdad que es súper cómodo además un manillar muy compacto con muy poca caída que te permite ir agarrado abajo sin forzar demasiado la postura las nuevas manetas y manos 105 que son algo más pequeñas que las anteriores pero pierden esos botoncitos ocultos que tenía en la parte de arriba cableado con guiado interno bueno este no va interno del todo pero han buscado una solución perfecta para que entren por la potencia y la seña de identidad sin duda en este modelo ese se tuvo horizontal tan plano donde han buscado reducir el peso al máximo y dar la rigidez al cuadro donde lo necesitas al ser menos aero que el modelo anterior te puede gustar más o menos su diseño pero donde se comprueba bien su comportamiento es en ruta la verdad que es una bicicleta con mucho aplomo y se nota en la estabilidad que te da a la hora de coger curvas una bicicleta muy cómoda una bicicleta evidentemente escaladora pero que rueda muy bien y es que simplemente cuando empiezas a bajar a gran velocidad y empiezas a trazar curvas notas esa rigidez del cuadro también lo que se nota que os lo he comentado antes es lo bien que frenan estos nuevos shimano 105 además estas maletas son inalámbricas llevan una pila de botón no lleva cablecito como el antiguo ultegra que llevaba cables por el interior para conectar la unidad de control aquí no son completamente inalámbricos lo que si llevamos es una batería en la tija igual que antes que va conectada para alimentar el desviador trasero y el desviador de los platos y hemos simplificado por fin el cable de carga de nuestro shimano 105 y cuando vas llaneando se nota la rigidez del cuadro porque toda la fuerza que imprimes llega a la rueda pero es que cuando te pones de pie sobre la bicicleta es donde notas realmente la rigidez de esta bicicleta toda la potencia que das llega hasta la rueda es una bicicleta muy explosiva gracias a su cuadro que te ayuda a perder los mínimos vatios posibles bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao